www.feyyaz.com Gracias por ver el video Los muertos, los internos y... Ahí es para sí Ahí es para yo ¿Cómo te lo llevo? Es que hay un poquito para mí Ahí es que yo le... Los internos le llevan a la chamba Y... ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? Un poco difícil Lo veo eso, ¿sabes? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? Ay, no te conoces No te conoces Ese carro vive la estrada Ese carro... Ese carro... Ese carro... Ese carro... Ese carro... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.